Amplificadores Operacionales Haremos un viaje desde los remotos tiempos de la telefonía alámbrica hasta los modernos sistemas de audio de bajo consumo, pasando por las computadoras analógicas y la segunda guerra mundial. Revisaremos casi un siglo de invenciones y diseños relacionados a lo que hoy conocemos como amplificador operacional. No se olviden suscribirse al canal y por supuesto regalarnos tu manita arriba. Los amplificadores operacionales son dispositivos discretos, es decir, circuitos integrados diseñados para realizar diversas operaciones con señales. Para tener una perspectiva de lo que representan los amplificadores operacionales, en el estudio de la electrónica, en este primer video realizaremos una somera revisión histórica del amplificador operacional. Se puede decir que todo comenzó la mañana del 2 de agosto de 1927, mientras un joven Harold Black cruzaba en ferry por el río Hudson para dirigirse a su trabajo en los laboratorios de la telefónica Bell que pertenecían a AT&T. Black estaba encargado de diseñar un amplificador que permitiera llevar a cabo la comunicación telefónica, con la menor distorsión posible, en líneas multicanal de varios miles de kilómetros. Noten que para este momento ya se modulaban varias señales de voz y se transmitían en un mismo conductor. Del otro lado del cable, una batería de relevadores se encargaba de conectar el filtro adecuado del canal correspondiente a la llamada. Por lo que el filtrado adecuado era uno de los procesos importantes para establecer una llamada de voz de calidad. Y otro punto medular era la amplificación de la señal que para ese momento se tenía que hacer cada cierta distancia, llegando a acumular hasta 70 amplificadores entre el emisor y el receptor. Esa mañana, Harold Black pensaba en ello cuando de pronto se le ocurrió la idea de cómo estabilizar un amplificador a través de una retroalimentación. La idea era crear un amplificador con una ganancia de 40 decibeles, mayor a la necesaria, es decir, unas 10.000 veces más grande. Y con esa señal obtenida, alimentar la entrada del amplificador, de forma que eliminase el exceso de ganancia. Se apresuró a escribir su idea sobre un pedazo del diario New York Times que traía a su mano. En ese pedacito de periódico, con un diagrama sencillo, nacía así el concepto de retroalimentación negativa, que es como hoy lo conocemos. En su diagrama inicial podría no ser claro este concepto, puesto que no hay una marca clara de la dirección de la señal de retroalimentación, que es la que sale del bloque beta. Digamos que él se entendía. En este diagrama modificado y más parecido al que Black presentó en 1934 en su trabajo formal, se puede observar la siguiente deducción que había hecho. Las dos entradas al bloque μ representan señales que se suman. Una señal que entra al bloque es I y la otra es beta veces la salida, marcada como una O. La señal de salida es entonces μ veces la suma de las señales de entrada. Distribuyendo, obtendremos, al definir a la ganancia como la relación entrada-salida se tiene, que es la ecuación que Black había descrito. Muy bien, queda así definido lo de la retroalimentación, pero ¿de dónde podemos deducirlo de la alta ganancia? Pues bien, si ahora tomamos en consideración el ruido como un voltaje a la salida sin retroalimentación, como eta, y a DE como la distorsión de la salida, que depende además de la entrada, E se tiene... Así es, esta igualdad se puede reacomodar. Exactamente. Ahora, si la ganancia del amplificador y la ganancia de la retroalimentación son muy, muy grandes, los términos relacionados al ruido y la distorsión se hacen muy pequeños. Y la salida idealmente queda determinada por la ganancia de la retroalimentación y en contrafase, es decir, con signo negativo. He intentado de nuevo y de nuevo construir prácticos o viable amplificadores que lograrían cumplir lo que estaba intentando hacer. Y cada y cada uno fue una total falla. Muy importante señalar que si bien Harold Black pensó en este esquema en 1927 y en 1928 la había sometido a la oficina de patentes, no fue hasta 1934 que publicó su artículo y hasta el año de 1937 es que obtuvo la patente. El flash de reconocimiento es algo que yo no fui capaz de entender al tiempo y en los 50 años que han pasado, y he pensado de nuevo y de nuevo. La telefonía estaba en su mayor expansión, y la radio ya transmitía música, noticias y entretenimiento desde 1920. Era la época de los famosos radios de bulbos. Esos radios que todo mundo cuenta que sus abuelitos escuchaban. Bulbos que a últimas fechas han vuelto a aparecer en amplificadores de audio de alta fidelidad. La primera válvula de vacío, o lo que conocemos popularmente como bulbo, fue criada por John Ambrose Fleming y se patentó el 7 de noviembre de 1905 como instrumento para convertir corrientes eléctricas alternas en corrientes continuas. La función que hoy hacemos con el diodo semiconductor, dispositivo que solo permite el paso de corriente en una dirección. Es correcto. Poco después, Lee de Forest agregó una placa entre el ánodo y el cátodo de la válvula de Fleming para controlar además la cantidad de corriente fluyendo entre estas terminales. Nacía así el audión. Ojalá se hubiera vuelto popular ese nombre, que provenía precisamente de su capacidad para amplificar señales de audio. Pero este dispositivo, antecedente del transistor, fue conocido como el triodo. Para los años 20, AT&T contaba con su propia fábrica de equipo, llamada Western Electrical, y contaba también con un famoso laboratorio Bell Telephone Laboratories. En él trabajaba junto al ya mencionado Harold Black, personalidades como Harry Nyquist y Hendrik Bodd. Las válvulas de vacío eran el recurso del momento. Lo podemos ver en los diagramas que Black presentó para su patente. En ellos, no es difícil identificar a la retroalimentación como un conductor que va de la salida hacia la entrada. Ojalá en un capítulo más adelante, analicemos con detenimiento alguno de estos diagramas. Sería muy interesante incluso armar un amplificador de estos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les interesa? Pongan sus comentarios en este video. Otro de los memorables trabajos que ayudó al desarrollo de los amplificadores operacionales se gestó en esta época en los mismos laboratorios. Harry Nyquist publicó en 1932 teoría de regeneración en la revista Bell System Journal y para 1933 obtenía además la patente de este trabajo. En su trabajo, Nyquist predecía la estabilidad de un amplificador de retroalimentación a través de una gráfica semilogarítmica de ganancia y fase. El famoso diagrama de Nyquist que determina que un sistema es estable si la gráfica ganancia-fase no encierra el punto 1-0. Este resultado fue añadido a la solicitud de patente de Black para mostrar las condiciones de estabilidad de los amplificadores de lazo cerrado. En 1940, otro trabajo proveniente de los laboratorios Bell permitiría el avance de los amplificadores operacionales y además de los sistemas de control. Hendrick Both publica relaciones entre atenuación y fase en el diseño de amplificadores con retroalimentación. Que resultó todo un parteaguas en el desarrollo de la teoría de control, pues además de presentar un método de análisis de sistemas, también permitía el diseño o síntesis de los controladores, pensando en ellos como amplificadores retroalimentados. En 1940, Estados Unidos aún no ha entrado activamente en la Segunda Guerra Mundial, pero en los laboratorios Bell ya habían comenzado a investigar la mejora de los sistemas antiaéreos de defensa. David Parkinson, un doctor en física, fue a quien se le encargó de la misión. En aquel entonces, Parkinson trabajaba con dispositivos que registraban voltajes en gráficas de cinta. Para hacer estos cálculos, la máquina utilizaba tarjetas con un alambre conductor como un potenciómetro. Este potenciómetro controlaba de forma muy precisa el movimiento de la pluma que registraba la gráfica. En la primavera de 1940, cuando el ejército nazi conquistaba Francia, Parkinson, en un sueño, tuvo una revelación. Soñó que estaba en una trinchera en medio de una batalla en la que había una ametralladora antiaérea. La ametralladora disparaba ocasionalmente derribando un avión en cada tiro. De pronto, un soldado le sonrió y le hizo señas de que se acercara. Cuando se plantó cerca del arma, pudo ver ahí instalado el potenciómetro del registrador en el que estaba trabajando. Así que, al despertar, pensó, si el controlador de alta velocidad del registrador podía mover una pluma con gran precisión, un sistema similar podría hacer lo mismo con el movimiento de una ametralladora antiaérea. En junio de 1940, Parkinson presentó el proyecto predictor eléctrico para control automático, cálculo y posición de un arma antiaérea pequeña, a su jefe, Clarence Lovell. Cabe señalar que para ese entonces, las computadoras para realizar los cálculos de un sistema de disparo ya existían, pero ¿qué creen? Eran mecánicas. Así es, Genoveva. Ya para entonces, las operaciones se realizaban a través de mecanismos que calculaban de forma continua la posición de disparo una vez ingresada la información de la localización y la velocidad del blanco. Aquí vemos en pantalla una forma de realizar la diferencia entre dos cantidades con un dispositivo mecánico. Ahora lo que vemos es un dispositivo que multiplica dos valores. Este dispositivo en pantalla es un integrador, utilizado para calcular en tiempo real la distancia a la que se encuentra un objetivo. Podemos decir que al menos ya se contaba con un sistema de disparo antiaéreo, muy bien probado en el cual se confiaba. Pero aún dependía del personal que registraba los datos y los comunicaba al artillero que colocaba el arma. Es por ello que al principio la marina no se interesó en el proyecto, pero la armada sí, pues les interesaba la posibilidad de que el sistema fuera reconfigurable. Así pues, los laboratorios se apuraron en diseñar diversos amplificadores para realizar operaciones como suma, resta, multiplicación, integral y derivada. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial nacían entonces los amplificadores operacionales, aunque todavía no se les llamaba así. El controlador diseñado fue llamado Director T-10 y estuvo diseñado para la máquina de disparo M9. Los primeros dispositivos funcionales fueron entregados en 1941, desafortunadamente para ellos apenas un día antes del ataque a Pearl Harbor. Para 1942, el proyecto creció al integrar los resultados del Laboratorio de Radiación del MIT, que había ya estandarizado el sistema de radar conocido como SCR-584. La inclusión del sistema de radar trajo consigo algunos problemas, pues las señales del radar tenían que ser filtradas de ruido y eso provocaba un retraso en la señal, lo que mermaba la eficiencia en la predicción de la posición del objetivo. Este problema incluso fue también analizado por Norbert Piner, el padre de la cibernética, que proponía un tratamiento estadístico, sistema que no fue adoptado porque representaba un incremento de la complejidad de los cálculos. Para 1944, el sistema SCR-584 y el controlador M9 eran considerados ya un robot de guerra. Los Estados Unidos, aliados con Inglaterra, instalaron este sistema en diversos sitios de defensa. Cada sistema derribaba en promedio 100 naves enemigas por mes. En respuesta, los ingenieros nazis crearon lo que se consideraba el primer robot bomba, la B-1 o Buzz Bomb, que era pequeña, volaba abajo y era más rápida que un avión, lo que dificultaba mucho la actuación de la batería antiaérea automática. Ahora vemos las imágenes de la revista de los Laboratorios Bell, en la que se describe el día en que se mostró el sistema de control de la M9 ante los miembros del laboratorio en una gran ceremonia. Parkinson, Lovell y Kuhn recibieron por lo que se consideró la más efectiva arma de la guerra, la medalla al mérito el 8 de abril de 1946. Si quieren saber más de esta escabrosa época, no duden en consultar en las ligas de la descripción. O si así lo prefieren, pueden escribirnos a los correos que aparecen en pantalla. Podemos afirmar que a finales de la guerra ya se habían desarrollado las implementaciones de algunas operaciones matemáticas con las válvulas de vacío. Por ejemplo, aquí vemos el diagrama de un amplificador sumador de 1941. La configuración es muy, pero muy parecida a la que hoy se utiliza para hacer dicha operación. Los voltajes A, B y C son las entradas y la suma se verá reflejada en la carga a la salida. Sin embargo, no fue hasta 1947 que el profesor John Ragazzini de la Universidad de Columbia acuña el término amplificador operacional para diseñar a los amplificadores cuya función de ganancia permite realizar ciertas operaciones matemáticas. Ragazzini también había ejecutado contratos relacionados con sistemas de defensa en la Segunda Guerra Mundial. Trabajaba en ello con Love Julie y con John Philbrick, de la famosa Fox Board, de quien hablaremos más tarde. Aquí vemos el diagrama de bloques en lo que se basó Ragazzini. Es muy semejante a lo que se analiza en nuestros días. Más adelante, en su artículo, muestra los métodos para cambiar de ganancia o escala. También presenta su versión del sumador, así como un circuito generalizado para llevar a cabo cálculos diversos. Y lo que presenta como una computadora que calcula la evolución de un sistema dinámico de segundo orden. En uno de los ejemplos, muestra cómo resolver un sistema de ecuaciones diferenciales simultáneas para el cálculo del movimiento de un aeroplano. En la figura 13 de su trabajo, hay una fotografía de su computadora electrónica y los amplificadores utilizados para el cálculo. A partir de este momento, el desarrollo de las computadoras analógicas, basadas en amplificadores operacionales de válvulas de vacío, tomó una velocidad vertiginosa. Finalizada la Guerra Mundial, George Philbrick continuó el desarrollo de los amplificadores operacionales, y para 1946 fundó su propia empresa, George A. Philbrick Researches Incorporated. En 1952, Philbrick lanza el primer amplificador operacional comercial, conocido como K2W, un módulo de 8 pines que utilizaba dos válvulas de vacío del tipo triodo doble, con un costo de 20 dólares. En su diagrama esquemático, podemos destacar la alimentación de voltaje que debe ser simétrica y la señal de entrada diferencial, es decir, una positiva y otra negativa. Equivalente a lo que hoy conocemos como entrada inversora y entrada no inversora. Esto permitía aumentar las posibles configuraciones respecto a un amplificador de modo común, es decir, con una sola entrada de señal. Philbrick además desarrolló el simulador de entrenamiento llamado Polyphemus, que basado en una computadora analógica reconfigurable, permitía simular sistemas dinámicos. Estos simuladores incluían pantallas de tubos de rayos catódicos, que mostraban además la evolución de algunas de las variables del sistema dinámico. Por ejemplo, aquí hay una fotografía de un Polyphemus que simula el proceso de control entre dos tanques de agua, que posee entradas de vapor y de agua fría, un problema clásico de regulación de temperatura. En esta otra fotografía observamos otro Polyphemus, perteneciendo a la famosa compañía Foxport, que simula un sistema de control, tanto automático como manual, para entrenamiento de personal en planta. En resumen, primero existieron las computadoras mecánicas y enseguida las computadoras eléctricas, también llamadas analógicas o continuas, basadas en las operaciones que se podían realizar con los amplificadores operacionales de válvulas de vacío. Y así fue por mucho tiempo hasta... Hasta la era de los semiconductores. Se podría decir que de manera natural, la evolución de esta historia reside en los laboratorios Bell. Así es, Carlos. En diciembre de 1947, en los laboratorios Bell se descubre el efecto transistor en una investigación de materiales semiconductores de germanio. John Bardeen, Walter Bratton y William Shockley lograron un arreglo de tres secciones de semiconductores, dos de tipo P o positivo y una de tipo N o negativo, para formar así un transistor PNP. Los materiales semiconductores de tipo N son aquellos a los que a través de una contaminación controlada quedan con portadores de carga mayoritariamente negativa. Los materiales semiconductores del tipo P son aquellos a los que también mediante algún proceso de contaminación permanecen estables pero con portadores de carga mayoritariamente positivos. Existe todo un muy extenso y profundo estudio de los semiconductores que no vamos a tratar ahora, pero igual más adelante en otro video lo podríamos ampliar. Las diferencias de un transistor de germanio frente a las válvulas de vacío son tres. Utilización de voltajes más pequeños, tamaño mucho menor, además no requiere de consumir energía como la consume el filamento de un vulgo. Es por ello que finalmente las válvulas de vacío fueron pronto sustituidas por transistores, lo que también modificó el tamaño y los requerimientos de energía de los sistemas telefónicos. Bardeen, Bratton y Shockley obtuvieron el Premio Nobel de Física en 1956 por sus investigaciones en semiconductores y la invención del transistor. El germanio no fue el único semiconductor con el que se investigaba en aquel entonces. Morris Tannenbaum logró en 1954, dentro de los mismos laboratorios, construir el primer transistor de silicio, pero no lo patentaron, pues se pensaba que no valdría la pena. Este mismo año, Gordon Till, que había también trabajado en los laboratorios Bell, pero que ahora estaba bajo las órdenes de Texas Instruments, pudo desarrollar un transistor de unión conjunta de silicio. Un transistor de silicio podía operar hasta los 150 grados Celsius y con mucho menores pérdidas que los transistores de germanio, lo que representaba enormes mejoras en la amplificación de las señales. El 10 de mayo de 1954, en Daytona, Ohio, en la Conferencia de Electrónica para la Aviación, Till afirmó. Muy al contrario de lo que mis colegas han dicho sobre la débil perspectiva de los transistores de silicio, tengo en este momento algunos aquí en mi bolsa. Texas Instruments había ganado la carrera por la producción de transistores de silicio, utilizando un factor clave. Barras de silicio, de una pureza extrema con las cuales crear películas extremadamente delgadas proporcionadas por Dupont. Hasta el momento todo parece una historia feliz, pero a toda historia feliz le hace falta un remate. ¿No lo crees Genoveva? Estoy de acuerdo contigo. Y aquí no es la excepción. Si bien la producción de transistores permitió grandes avances en la tecnología, por ejemplo, con los radios de transistores portátiles... Los diseñadores no estaban viendo algo muy importante. Así lo cuenta Ian Ross, quien trabajaba en aquellos días en los laboratorios Bell. Un día, en una reunión, Bob Wallace, un compañero de los laboratorios, hizo un comentario que resultó en una revelación. Caballeros, lo estamos haciendo todo mal. ¿Lo estamos haciendo mal? ¿Eso fue todo? No, claro que no. Para allá voy. Adelante, caminante. La ventaja del transistor es su tamaño inherentemente pequeño, así como ser un dispositivo de baja potencia. Esto significa que podemos empaquetar muchos de ellos en un espacio pequeño sin pérdidas por calor ni retrasos en la propagación de las señales. Es decir, el concepto mismo de un circuito integrado, que en un mismo encapsulado puede contener complicados circuitos con diodos, transistores, además de elementos pasivos como resistencias y capacitores. Exactamente. Pero antes de la aparición de los circuitos integrados, hubo una etapa de híbridos. Working in semi-conductors, I realized the possibility and the importance of a solid-state active device or amplifier. The motivation for the work that I was doing was trying to understand what was going on in semi-conductors, especially at the surface between a semi-conductor and a metal or between two semi-conductors. En 1958, Jack Kilby de Texas Instruments inventó el circuito integrado. Su esfuerzo le valió el Premio Nobel de Física del año 2000. En 1959, Robert Noyce de Fairchild Semiconductors también desarrolló un concepto de circuito integrado. La principal diferencia entre sus métodos es que Noyce utilizó capas metálicas para interconectar los componentes del circuito, mientras que Kilby utilizaba pequeños alambres. Recuerden que nuestro interés está centrado por ahora en los amplificadores operacionales, así que se preguntarán… ¿Qué fue de los amplificadores operacionales de válvulas de vacío? En los años 60's, Philbrick seguía fabricando algunos de los modelos anteriores, pero rápidamente comenzó a producir sus versiones de amplificadores pero con transistores. Pero aún no como un circuito integrado, sino como un híbrido, es decir, un circuito montado en una placa en la que interconectaban transistores y elementos pasivos. Como su famoso modelo GAPR-P65, que es lo que se conoce como un amplificador operacional de estado sólido, un híbrido que se lanzó al mercado a un costo de $120 dólares. En pantalla vemos el esquemático y la configuración del modelo P45 de Philbrick. Note cómo las características del amplificador operacional de válvulas se habían heredado. Esto es, entrada de señal diferencial y voltaje de alimentación simétrico. En el esquemático podemos notar la interconexión de sus ocho transistores. Y de la fotografía podemos notar el uso de un puerto de terminales de cobre muy parecidas a las que hoy se utilizan en los periféricos de las computadoras. El modelo híbrido de Philbrick PP65 tenía un montaje de tipo industrial de 7 pines y su encapsulado asemejaba a un relevador de estado sólido. Los amplificadores operacionales híbridos se siguieron produciendo hasta ya entrados los años 70s. Para entonces se habían reducido de tamaño, como el modelo de Analog Devices, compañía apenas nacida en 1965 HOS50, que contaba con los en ese entonces modernos transistores de efecto de cambio. Mientras tanto, en Fairchild Semiconductors, el proyecto de creación de amplificadores operacionales monolíticos, es decir, en un solo chip, fue encargado a Robert Whittler. La primera creación de Whittler fue el integrado MIUA-702, que no fue tan bien recibido en el ambiente de la electrónica, principalmente por necesitar una fuente no simétrica y no tener una gran ganancia. Sin embargo, el MIUA-702 estandarizó los conceptos de diseño de un circuito integrado, tal como se realizan hasta hoy. En 1965, Fairchild lanza un nuevo intento con el amplificador operacional MIUA-709, que mejoraba por mucho las características de su antecesor. El MIUA-709 poseía una ganancia de 45.000 veces, un rango de entrada de más o menos 10 volts, corriente de entrada de apenas 200 nano amperes, además de funcionar con una fuente simétrica de más o menos 15 volts. El MIUA-709 rápidamente se volvió un estándar y se produjo por varias décadas, tal vez ahora mismo se puede conseguir en las refacciones. Mientras crecía el éxito del MIUA-709, Robert Whittler se cambiaba de compañía para ser adoptado por National Semiconductors, y su siguiente éxito fue lanzado en 1967. El integrado LM-101 se considera ya dentro de la segunda generación de amplificadores operacionales monolíticos, pues mejoraba al MIUA-709 en diversas características, como ganancia de 160.000 veces, voltaje simétrico en un rango de más o menos 5 hasta más o menos 20 volts, protección en cortocircuito y una mejor compensación en frecuencia. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. En la ingeniería nunca ha sido así. Una característica del LM-101 es que requería de un capacitor externo de 30 pico-faradios para lograr esa compensación. Esa pequeña deficiencia fue aprovechada por los competidores. Pues bastaba con lograr integrar el capacitor en el encapsulado para lograr la mejora. Y es así que Fairchild en 1968 introduce como respuesta competitiva el más famoso de los amplificadores operacionales. Estoy hablando del MIUA-741. El mismito que sobrevive hasta nuestros días y con la misma configuración de pines del LM-101. Esto, por supuesto, era para que se pudiera sustituir en los dispositivos sin modificar nada del diseño. Cosas de la sana competencia. No creo que les haya caído en gracia. Por supuesto que no. Y no se quedaron de brazos cruzados. Hubo una respuesta al MIUA-741. National Semiconductors lanza a finales de 1968 el LM-107, que ahora sí incluía ese escurridizo capacitor de 30 pico-faradios. Estoy segura que Whitlar ya lo soñaba. Ya lo creo. El MIUA-741 se volvió hasta nuestros días el amplificador operacional más popular. Y muchos diseños subsecuentes son mejoras de este modelo. Para 1972, en National Semiconductors, se introdujo un modelo que permitía el uso de una sola alimentación para bajos voltajes, el LM-324, que se volvió el estándar de bajo costo en la industria. Un año antes, en 1971, se lanzaba el ADL-741, que era un chip 741, pero de alta precisión. Una versión posterior de 1973, el ADL-741L, prometía un offset máximo de 500 microvolts, una deriva de 5 microvolts por grado Celsius y una ganancia mínima de 50.000 veces en cargas de 2 kilo-ohms. A 6 dólares la pieza, comprado lotes de 100. ¡Qué ofertón! La verdad sí estaba caro, comparado con el ADL-741, que costaba 1.25 dolaritos la pieza. En los siguientes años, la historia se podría resumir a diseños en los que se logra una mayor miniaturización, menor consumo de energía. Y el uso de transistores de unión de efecto de campo, conocidos como J-FET, como la serie de amplificadores de alta velocidad que Texas Instruments lanza en 1978. Que son las matrículas conocidas como TL06XX, TL07XX y TL08XX, integrados que hoy son populares y amigables para toda aplicación. Ahora que estamos por terminar este recuento histórico, me gustaría compartir un dato curioso acerca de Robert Whittler. Si observan en este artículo escrito por Robert Whittler, presentando las características de los integrados 101 y 108, seguro notarán algo del encabezado. Así es, Whittler pone una dirección postal en México. Y es porque Whittler vivió retirado en Puerto Vallarta, hasta su desafortunado fallecimiento. Ahora sí, hasta aquí termina nuestra revisión histórica de los amplificadores operacionales. Esperemos que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y regalarnos su manita arriba.